¿Qué es el Ministro del Interior de la Nación? El gobierno de la provincia, entendiendo que no están respetando el federalismo, que el gobierno de la provincia hubiera aceptado gustoso que Frigerio hubiera venido a la provincia, le hubiera pedido una audiencia al gobernador y hubieran tenido un encuentro, porque por supuesto que la provincia de San Luis tiene muchos temas para charlar con la Nación. Así que, desde ese punto de vista, preocupante, en el sentido de que, vuelvo a insistir, el Ministro del Interior de la Nación ha venido a San Luis sin comunicar, salvo que pareciera ser una visita absolutamente partidaria. Al igual que pasó con el presidente Macri la semana pasada, donde hizo declaraciones en la provincia de San Luis, estamos obligados, de alguna manera, a aclararle al pueblo de San Luis, y también al gobierno nacional, que no se puede venir a San Luis y decir mentiras. Decir cosas que no son reales. Por ejemplo, el Ministro alegremente dice que sean, o que el gobierno nacional ha duplicado los fondos de origen nacional en la provincia de San Luis. Eso es absolutamente falso, pero nosotros estamos dispuestos a un diálogo que nos explique el Ministro Frigerio en qué consiste esa duplicación de fondos, porque si no, tenemos derecho a dudar de a dónde están yendo los fondos, porque no es real, no es verdad que nos hayan duplicado los fondos en la provincia de San Luis. Frigerio hizo una declaración diciendo que ellos entienden el federalismo en serio y que, de alguna manera, los que no entendemos somos nosotros. Yo le diría al Ministro Frigerio que entender el federalismo en serio es respetar a las provincias, es respetar a los gobiernos locales, y si un Ministro del Interior viene a una provincia, claramente, primero, tendría que, de alguna manera, notificarlo al gobernador de la provincia. En segundo lugar, entender el federalismo en serio significa que tendrían que cumplir con la ley de coparticipación nacional. Desde hace muchos años, no digo que sea este gobierno, pero desde hace muchos años, los gobiernos nacionales incumplen con la ley de coparticipación federal. El último que medianamente cumplió esa proporción entre lo que tiene que ir a la provincia y lo que tiene que ir a la nación fue el presidente Alfonsín. Luego de eso, se fue deteriorando lo que recibían las provincias. Pero en este momento, la nación se queda con alrededor del 70% de todos los recursos nacionales y las provincias están recibiendo algo así como el 30%. Cuando lo mínimo estaría, por lo menos, en el 50% y en el 50%. Por eso digo, entender el federalismo en serio significa cumplir con la ley de coparticipación nacional, cosa que ni este gobierno ni los anteriores han cumplido. No entiendo bien qué quiere decir con trabajar en equipo. Primer punto, ellos claramente están tratando de beneficiar a los municipios que son gobernados por Cambiemos. Eso está claro. Este es el ejemplo de la punta, donde el ministro viene, hace una serie de anuncios y parece ser que para ellos, si no son municipios gobernados por Cambiemos, no existen. En segundo lugar, ¿quién les habla? Ha hecho muchas gestiones en el gobierno nacional y nunca encontramos una respuesta adecuada. Hemos hecho gestiones, por ejemplo, cuando el año pasado reclamábamos el subsidio al transporte. Algo que le correspondía a la provincia y que la nación no cumplía. Hicimos innumerables gestiones, dejamos innumerables notas en el Ministerio del Transporte, aclarándoles por qué le reclamamos lo que le reclamamos. Nunca, nunca obtuvimos una respuesta. Pero no nos pasó solo a nosotros, le pasa al conjunto de los ministerios de la provincia de San Luis que va a gestionar algo frente al gobierno nacional. Y el ejemplo más acabado de esto es el pedido de audiencia que ha formalizado el gobernador de la provincia, ha formalizado el senador nacional y el conjunto de los gremios de la provincia de San Luis para hablar del tema de la promoción industrial. Cosa que no se ha logrado en ningún momento que el presidente Macri reciba al gobernador de la provincia de San Luis. Y esto sí que es un tema que le interesa al conjunto de los sanluiseños. ¿Cómo no le va a interesar el tema del trabajo? Al que no le interesa claramente es al gobierno nacional. Dentro del conjunto de declaraciones de Frigerio alejada de la realidad o fuera de lugar, una de las más preocupantes fue cuando él se refiere a la ley de primarias abiertas y simultáneas en la provincia de San Luis. ¿Por qué él se refiere como a un invento? Las PAS son un invento, lo cual quiere decir que él desconoce el procedimiento de sanción de leyes en la provincia de San Luis, desconoce a la legislatura provincial y desconoce también la constitución nacional en cuanto establece cómo son los medios en cuanto a lo que nosotros tenemos que cumplir de los principios republicanos y que en función de ello podemos darnos nuestras propias autoridades y la forma de elección. Hay un gran desconocimiento del federalismo, del reparto de competencias, de jurisdicciones. Claramente lo desconoce Frigerio y eso por eso nos preocupa mucho. Él dijo, las únicas elecciones son el 13 de agosto y el 22 de octubre. Para un ministro del interior que haga esas declaraciones, desconociendo la convocatoria de elecciones provinciales, desconociendo que existe una ley, desconociendo que nosotros estamos en el ámbito de las competencias que nos da la constitución nacional, es por lo menos preocupante, por no decir otra cosa. Pero en relación a lo que él dice, que el gobierno nacional actual hace federalismo en serio, respeta el federalismo en serio, claramente le digo a Frigerio que no está respetando a la provincia de San Luis, no respeta la constitución nacional y no respeta el procedimiento de formación de leyes que tiene la provincia. ¡Gracias!